Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, que la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces, apareció Jesús, cerrada las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, que la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. Amén. En el Evangelio de hoy, todo en torno a la resurrección de Jesús, como saben, desde el domingo de Pascua hasta este segundo domingo, es como si fuese un solo día. Por eso hay un Salmo que canta, que se lo recuerda, este es el día en que hizo el Señor. Alegrémonos en él. Este es el día, es como si fuese un solo día. ¿Por qué? Porque un día pasa muy rápido. Entonces, ocho días da más tiempo para festejar. Lo mismo habría que hacer con nuestros festejos. Los antiguos hacían así. Las fiestas de bodas duraban una semana entera. Porque si no, un día pasa muy rápido. Una cena, un almuerzo pasa y uno casi ni lo disfruta. Bueno, hay varios temas muy importantes en esta, de enseñanzas, en estos episodios y estas poquitas palabras que va diciendo Jesús. Continúa instruyendo y corrigiendo cosas que habían entendido mal. O cosas que no habían logrado entender. Vamos a ver algunas. En primer lugar, fíjense que dice San Juan, que es quien escribe el Evangelio, que le dice al atardecer del primer día de la semana. Es importante ese dato. Y después dice otro dato, en paralelo con esto, dice ocho días más tarde. Estos datitos que están en varios de los Evangelios es muy importante. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos preguntan ¿por qué los católicos se reúnen el domingo? ¿Por qué la misa dominical? ¿Por qué el descanso dominical? Etcétera. Porque es el día en que resucitó Jesús. Antes, si ustedes leen la Sagrada Escritura, lo que se llama el Antiguo Testamento, ustedes verán que dice festejarás o celebrarás o harás fiesta el sábado porque el sábado está consagrado al Señor. Sí, en el Antiguo Testamento se celebra el sábado. Muchas veces dice en los Evangelios que Jesús le reprochaban hacer milagros el sábado. Bueno, Jesús resucitó el domingo. Por eso la vigilia pascual es tarde, como tratando de llegar a las doce de la noche, lo más tarde que se pueda. No sabemos la hora. Se dice que a medianoche resucitó Jesús como para vencer las tinieblas. Las tinieblas son signos del mal. Ese significado tiene la resurrección de Cristo a medianoche. Es como ahora es vuestra hora y el poder de las tinieblas le dijo Jesús al diablo en la pasión. Pero es como si Él con la resurrección venciera las tinieblas. Por eso se metió, se puede ser el corazón del reino del mal y lo dio vuelta, lo venció. Bueno, y después dice el primer día de la semana es la manera como los judíos llamaban al domingo. El primer nombre que tuvo el domingo es el nombre judío, el primer día de la semana. Ocho días después significa el otro domingo en términos nuestros. La palabra domingo es una palabra que la inventó el cristianismo, no existía antes. San Juan cuando escribe el Apocalipsis que es el último libro que escribe cerca del año 100 dice en el día del Señor me fueron reveladas estas cosas. Así lo llamamos a los cristianos desde ahora al domingo. Día del Señor. Dies domini. De ahí viene la palabra domingo que ha pasado a muchas lenguas al italiano al portugués al francés al rumano por supuesto al latín dies domini lo llamaban. Los judíos tenían otro nombre primer día de la semana y los romanos tenían otro nombre dies solis día del sol y prevaleció el nombre cristiano y hoy lo usamos sin darnos cuenta pero es muy importante porque esto no lo crearon por un decreto fue creciendo la fe en Jesucristo el amor a Jesucristo extendiéndose a la iglesia y bueno de hecho el lenguaje lo hace un poquito el hablar de un pueblo y ahí nació la palabra domingo pero nace de Cristo de este episodio silencioso calladito escondido en un rincón de Europa y después se impuso por eso entonces si nos preguntan ¿por qué el domingo? si acá dice el sábado porque Cristo resucitó el domingo y los apóstoles se reunían el domingo porque Cristo se les aparecía solamente el domingo entonces era como juntarnos porque va a aparecer Jesús y les debe haber dado muchas otras instrucciones que no las tenemos como dice San Juan en el Evangelio que acabo de leer estos Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están relatados en este libro hay muchísimas cosas más segundo digamos detalle que no lo es tanto dice Jesús saluda desde que resucita Jesús saluda con un saludo nuevo no sé si lo han advertido que lo usamos nosotros en las en las ceremonias litúrgicas en la misa dice saluda la paz esté con ustedes la paz y después de nuevo le repite la paz esté con ustedes antes antes nos saludaba así este saludo venía como anunciado por los profetas dice así cuando llegue el que sea el verdadero Mesías o el Cristo o el que rescatará la humanidad será príncipe de la paz es el único que traerá la paz al mundo a los corazones la consolación el consuelo al alma y la paz al alma así lo anunciaban a Jesús no sabían bien de qué se trataba por qué bueno cuando Jesús resucita no antes empieza a saludar así y fíjense otro detalle lo saluda así y dice esto como el Padre me envió esa palabra significa la encarnación el envío del Padre significa que Cristo se hizo hombre vino a nosotros tomó naturaleza humana se metió en nuestra vida en nuestra historia como el Padre me envió yo también los envío a ustedes hace como una continuidad y que dice después al decirles esto yo los envío a ustedes a los apóstoles le está hablando a la iglesia que están haciendo sopló sobre ellos ese gesto de soplar también es muy antiguo y tiene un significado muy claro para ellos el aire sale de adentro de uno es como si Jesús de adentro de él con su poder transmite algo esencialmente divino digamos sopló sobre Adán ¿se acuerda? sopló sobre el barro y le dio vida le metió el alma se puede decir creó el alma espiritual sopló sobre ellos y añadió reciban el Espíritu Santo por eso decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo los pecados serán perdonados a los que ustedes les perdonen serán retenidos a los que ustedes se los retengan se les dio a los apóstoles el poder de perdonar acá instituyó Jesús instituyó creó inventó o como quieran llamarlo lo que se llama el sacramento de la penitencia o el del perdón de los pecados pero fíjense un detalle que es importante la iglesia no inventó el sacramento de la penitencia muchos dicen yo me confieso con Dios o donde está que el sacerdote perdone los pecados o dicen muchas cosas más porque me va a perdonar si es tan pecador como yo si todo eso no vale nada como argumentos es muy simple de donde tomó la iglesia la idea la realidad de este sacramento sacramento significa algo sagrado algo que instituyó Jesús y son solamente siete de los sacramentos de donde lo sacó la iglesia no lo sacó de este texto de la escritura este texto de san juan lo escribió entre el 90 y el 100 cuando Jesús dice esas palabras estaba san juan presente cuando Jesús dice esas palabras recién resucitado estaban los once apóstoles y muchos otros o sea en otras palabras 70 años antes de que san juan escriba esto ya los apóstoles recibieron ese mandato y lo pusieron en práctica el día siguiente y esto consta por toda la historia lo que llamamos la tradición esto viene de tradición me explico un poquito más este texto esto fue escrito dice san juan ya lo que escribo acá ya todo el mundo lo conoce pero es para las nuevas generaciones para nosotros pero la iglesia los apóstoles y los sucesores de los apóstoles ya administraban el sacramento del perdón de los pecados de la confesión antes de que san juan escribiera esto repito cuando san juan escribe esto están todos muertos ya es el último que muere san juan porque era el más joven y porque lo quisieron matar y milagrosamente se salvó lo hirvieron en aceite y no murió y les dio miedo y lo dejaron morir de viejo pero ya cuando san juan escribió esto murieron todos y todos los apóstoles transmitieron lo que recibieron directamente de jesús charlaron con jesús directamente de manera que la iglesia empezó a administrar el sacramento de la penitencia el sacramento de la confesión mucho antes 70 años antes de que san juan escribiera esto esto viene a reafirmar esa costumbre esa tradición que ya existía cuando san juan escribe su evangelio de nuevo si les preguntan ¿por qué el domingo? porque cristo resucitó el domingo y cada ocho días se aparecía como diciendo yo los convoco y de hecho la misa es Jesús que se nos aparece y si les preguntan ¿de dónde saca la iglesia la confesión? y se lo dijo Jesús a los apóstoles así no empezaron a practicar y si les queda dudas porque hay datos de eso si les queda dudas san juan que estaba ahí presente lo puso por escrito incluso ¿para quién? para las generaciones futuras porque los cristianos de esa época ya lo sabían porque ya lo habían practicado se puede decir estaba entre las cosas que hacían los apóstoles mandados por Jesús esto lo instituyó sacramento significa algo que instituyó Jesús y no hay nadie más que puede inventar un sacramento lo instituyó Jesús y nadie más que él podría ni el Papa ni los santos ni nadie en la iglesia podría inventar un sacramento crear un sacramento fíjense dice que sopló sobre ellos y los había saludado antes la paz esté con ustedes está dándonos algo muy importante para nosotros importantísimo diría que es lo que se llama la paz del alma la paz interior todo ser humano anhela la paz nadie quiere vivir en discusiones conflictos tensiones o guerra que ya se trata de algo un poquitito más serio pero la paz se puede perder en el hogar entre amigos en un ámbito de trabajo de barrio en fin que terrible es vivir sin la paz hoy decimos inseguridad tiene distintos nombres la pérdida de la paz pero el ser humano está hecho para vivir en paz y la primera fuente de la paz es ordenar las relaciones nuestras con Dios que es la más profunda relación que hay bueno el único que es capaz de ordenar el corazón del hombre por dentro y con Dios es Cristo pero no hay otro absolutamente no puede existir otro el único que se puede meter dentro de nuestra alma se puede decir a lo más hondo del alma es Dios porque la creó y Dios está en todos lados y está en el alma por eso Cristo soplar significa fíjense el aire no se ve no se palpa es como un signo de lo espiritual como diciendo yo me voy a meter hasta el fondo del alma de ustedes eso significa el soplido de Cristo ¿no? el aire es como si nos compenetrara me voy a meter en el fondo del alma yo les voy a dejar esa paz en el alma que hasta ahora no la han tenido desde entonces saluda a sí Cristo porque desde entonces están abiertas ¿se acuerdan que la cruz dijo perdónalos porque no saben lo que hacen? el perdón que significa quitarnos la culpa quitarnos el peso de la culpa quitarnos la intranquilidad de la culpa que rompe las relaciones con Dios que disgusta a Dios solamente se hace por esa manera de esa manera por el perdón entonces el único que es capaz de poner la paz en el alma en el individuo en la familia en la sociedad y yo diría hasta en las naciones es Cristo desde hace varios años hay conflictos en el mundo y creo que no van a parar más y fíjense el siglo XX que ya lo dejamos atrás un siglo que dijo por primera vez en la historia queremos construir una sociedad sin Dios el siglo XX primera vez en la historia de la humanidad que dijo eso el fenómeno del ateísmo que se ha difundido en las naciones se ha hecho ley se ha sacado la religión de todas las constituciones de todos los países se ha borrado todo lo religioso se ha borrado los signos religiosos en los países europeos acá cada dos por tres se plantea el tema es el siglo que más guerras tuvo en la historia de la humanidad y no solamente las dos guerras mundiales atroces en la primera murieron 20 millones y en la segunda 60 millones lo vivimos muy de lejos no nos damos cuenta de lo que es eso pero el tema no son los 20 y los 60 millones peores los que quedaron vivos afectados por la guerra físicamente psíquicamente o moralmente destruidos los vivos a veces envidian a los muertos ¿no? los vivos que sufren bueno las secuelas de la guerra son más terribles por eso bueno nosotros vivimos muy lejos y nos damos cuenta ahí está es como si Jesús nos dijera miren la paz la traigo yo ustedes van a vivir en conflictos y hoy estamos y no están las bases puestas para que haya paz en el mundo y cada dos por tres nos sobresaltamos por las noticias que llegan y las guerras mundiales empiezan con un insulto una piña y va más más y termina metiéndose naciones y naciones y naciones una guerra mundial empieza en 10 minutos y hoy sería terrible ¿cuánto nos da para pensar esto? fue Jesús anunciado como el único que traería la paz al mundo entre otras cosas pacificando el corazón interiormente y volviendo a reconciliarlo con Dios de ahí pasa del individuo pasa a las familias a los distintos ambientes humanos y yo diría hasta las naciones el único que puede traer la paz en el mundo bueno hay otro temita acá muy importante la incredulidad y la fe de Tomás no creía que Cristo hubiera resucitado ¿por qué? porque no lo vio curioso ¿cómo les costó creer en que podía resucitar Cristo? si lo habían visto resucitar a Lázaro hacía pocos días ¿por qué le resultaba imposible? es difícil de entender esto ¿no? pero bueno era un hecho Tomás no creía que Jesús hubiera resucitado ni con el testimonio de los otros compañeros era raro por eso Cristo lo reprende pero fíjense lo que le dice Cristo a Tomás para que entendamos lo que es la fe dice si Santo Tomás dice si yo no lo veo y no lo toco como diciendo si mis sentidos no lo perciben a Jesús yo no lo acepto se le apareció Jesús y dice vení ahora tocame me estás viendo ahora tocame pero dice felices los que creen sin haber visto habría que agregar una frasecita que obviamente Jesús no la dice porque los apóstoles lo entendieron la fe no es simplemente aceptar cosas que yo no veo sino habría que agregarle otra cosita para que se entienda la fe es aceptar cosas grandes verdades mejor dicho los más grandes temas que son tan grandes que nuestra ciencia por más que crezca no los va a descubrir nunca por ejemplo el origen del universo cuando decimos en el credo enseguida creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra listo estamos hablando del origen del universo del cosmos creo significa estoy seguro y quien estuvo presente en ese lugar en ese momento para atestiguarlo porque podemos afirmar con tanta seguridad que yo sé que Dios creó el cosmos felices los que sin ver creen porque yo tengo que creerlos simplemente ¿por qué? porque sí no habría que agregar una frasecita por eso les digo felices los que creen sin haber visto pero confían en mi testimonio es lo que habría que agregar pero era obvio para ellos por eso no lo dice Jesús ¿por qué? porque Jesús les había dicho a los apóstoles montones de veces voy a morir voy a ser juzgado voy a ser condenado a muerte voy a ser sepultado y el tercer día voy a resucitar le había hecho varias veces se lo habría explicado varias veces más o sea Tomás no le creyó a Jesús y Jesús había demostrado que tenía autoridad no solamente porque fue profetizado etcétera sino porque él hizo milagros delante de los ojos de Tomás lleva tres años haciendo milagros los milagros los hace solo Dios Jesús hacía los que quería y cuando quería y como se le daba la gana los santos hacen milagros sí pero ni se dan cuenta ni saben ni lo pueden prever solo Jesús lo hacía la cantidad que quería y como quería y cuando quería y a quien quería es más el último milagro lo anunció dentro de tres días voy a resucitar y ese es un milagro ¿cuál es el reproche a Tomás? después de tres años que te he mostrado en la cara por milagros que tengo autoridad divina para hablar y si tengo autoridad divina no miento si tengo autoridad divina tengo poder sobre las cosas entonces lo que yo digo y anuncio es así eso es el reproche a Tomás o sea te lo he dicho y no me has creído a mí con todas las pruebas que te he dado entonces creer no es simplemente decir yo creo ¿por qué? porque sí no cuando me dicen ¿por qué crees en que Dios creó el universo? ¿por qué crees que Cristo resucitó? ¿por qué crees que Cristo está en el cielo? ¿por qué crees que existen los ángeles y existe el demonio? ¿por qué crees que el mundo va a terminar y va a ser así? ¿por qué crees que van a resucitar los muertos? ¿por qué crees que hay otra vida? no es porque Jesús me dijo aunque yo no lo vea tengo que creer cerrar los ojos y creer ¿por qué? porque sí no nunca hay que decir eso un cristiano tiene que decir yo creo en todo esto porque me lo dijo me lo enseñó me lo manifestó alguien que demostró con milagros que tiene autoridad para hablar porque él sí que lo vio porque él es Dios y estuvo presente en el principio del mundo y ya ve lo que va a pasar al fin del mundo porque depende de él entonces los cristianos no es que creemos ¿por qué? porque sí porque me lo dijo mi mamá no mi mamá me transmitió el cura me transmitió el papa me transmitió lo que se originó en Jesús yo creo y todo lo que vamos a decir en el credo fíjense todas las cosas que decimos cosas sensacionales grandiosas que eran la resurrección de los muertos al fin del mundo van a resucitar todos los muertos sí todos los de la historia de la humanidad sí van a resucitar ¿y cómo sabemos eso científicamente? lo recontra ¿sé? podemos decir esto es claro es mucho más seguro que todas las ciencias ¿por qué? lo enseñó Jesús que tiene autoridad y es más grande que todos los científicos del mundo ¿se lo enseñó Jesús a quién? a los apóstoles a la iglesia y de ahí me lo vienen transmitiendo esto no lo creó no lo inventó un papa un santo un cura la iglesia lo único que ha hecho es transmitir la iglesia lo único que debe hacer es transmitir el caño del agua no inventa no cree el agua la deja pasar el cable de la luz no origina la corriente la deja pasar así es la iglesia esa es la misión de la iglesia lo que ustedes reciben transmítanlo pero yo lo respaldo yo soy el origen del perdón de los pecados yo soy el origen de los sacramentos yo doy poder para perdonar no es que el cura sea más santo que yo yo doy la paz al mundo yo fundamento que todas estas verdades que la iglesia cree y en las que los cuales nos apoyamos y son nuestra esperanza nuestra vida nuestra confianza nuestras firmezas en este mundo tan incierto y que cada dos por tres nos sacude la garantiza Cristo y nada más que Cristo bueno estas y muchas cosas más las va reafirmando Cristo poquito a poco a los apóstoles les costó entenderlos a veces a nosotros también nos cuesta entenderlos y apoyarnos apoyar nuestra vida en estas grandes verdades bueno hacemos nuestra fe no como Tomás sino apoyándonos y firmes en la palabra y en el testimonio de Jesús gracias